o sea que esto es la zona activa y por dónde sería la bajada digamos a la zona activa principalmente se ingresa por la zona fósil pero es como la entrada principal pero se bajaría por ahí, sino que es un poco más accidentada por la otra entrada sería mucho más accesible lo que pasa es que la cueva es una sola no vayan a pensar que son dos cuevas es una sola así que por cualquier lado vamos a poder ingresar zona activa y zona fósil bueno estamos al interior de la zona fósil de la cueva de palestina chequeen la pureza de las aguas bueno acá estamos en el interior de la zona fósil de la cueva de palestina ubicada en el distrito de Nueva Tazamarca conformando la región San Martín pero a unas a una media hora más o menos de un lugar o un poco más en realidad un lugar bastante interesante con 200 millones de años de antigüedad cuando está un fondo marino por eso es que por ejemplo en otras zonas de la región se pueden encontrar betas de sal e incluso ammonites los habitantes que extintos a finales del Cretácico convivieron con las especies marinas más conocidas de la época de los dinosaurios aquí no se han encontrado fósiles pero es una cueva que se ha formado en ese entorno marino y ahora también tiene agua pero es agua dulce porque la fin nace como una quebrada conocida como la quebrada Jordán la cueva de palestina Jordán no es bíblico y en realidad es algo que se repite por aquí no muy bien porque está según la Jerusalén que tiene calles como Canaán y otras un fuerte componente más característico bíblico cristiano lo cual está bastante bien, es muy muy interesante y este es uno de esos lugares que yo a veces me sigo en el canal y en el programa de radio son como templos naturales, es un hombre de la seguridad como ingresando acá no solo como estaba contando para hacer unas aves nocturnas muy grasositas llamadas por chargos dependiendo justamente propiedades medicinales sino también en grano para ingresar a esa comunión con el templo interno del ser humano y encontrarse con ellos mismos les haya que no haya tal rupestre de ellos como hay la naturaleza, las distintas metacarnitas, los pilares también y lo que le llaman la parte activa porque es donde está el agua, el pente, el nadal y todo ello para pasar un nuevo grito de un iniciático que no está abierto porque está de junio a unos meses más porque ahorita se fuera de lluvia, puede crecer el agua y se acaba el iniciático porque se puede salir de ahogado entonces, bueno, este es muy buenísimo ese es un juguete también, me imaginaría que dan en una noche por lo hecho en alguna otra cueva por ahí es menos interesante, esto es el espacio esto está muy, muy chévere, muy interesante y uno sale transformado es como esos grupos esopéricos que dicen que sales de íntero, de la madre tierra y eres otro dice aún una cuestión meramente psicológica verdaderamente un componente espiritual bueno, ya, sin tanto ahora está en la Cueva de Palestina todo lo que estamos observando tiene 200 millones de años en tu vida ya había hace 200 millones de años estaban los dinosaurios en buena parte del mundo y en el caso de aquí de Perú había un brazo de agua que entraba por la parte norte de Sudamérica y llegaba hasta estas zonas no era un árbol profundo al parecer pero es más suficiente como para que se hayan formado estas cosas bonitas estas con los miles y miles de años que pasan tienden a unirse y una vez unidos cambian de nombre a columna pero es lo mismo o sea, tienen los mismos componentes el micromineral que es el carbonato de calcio o calcita como lo llamamos muchos lo que permite ser muy resistentes también si ustedes pueden tocar uno que otro más adelante van a notar que son como un marco son muy duros acá tenemos otro tipo de estereotemas que son escurrimientos pueden ver que es como una vela derretida eso ya viene a ser escurrimientos que se forma de la misma manera con el paso de los años se solidifica y empieza a tener una forma muy distinta y ahora nos encontramos en la sala de Sansón continuamos con los nombres bíblicos y para los que tienen un poco de imaginación en estos lugares se acuerda mucho con las paridonias con los diseños que ofrece en este caso la madre naturaleza y uno puede encontrarlos pues inconscientemente a veces les salen paralelos con cosas que conocen ¿no? por ejemplo ya que estamos como digo en zona de lugares bíblicos en cuanto a nombres esta columna esta columna conformada por el continuo agroteo en millones de años hacia el pasado de estos minerales ha conformado esto y tiene una forma muy curiosa unas estrías muy singulares y claro el pasaje bíblico de Sansón cuando estaba ahí deteniendo bueno y al final termina haciendo digamos un esfuerzo de acabar con el lugar donde estaban sus enemigos ¿no? y es como transformen él pero a mí también me recuerda a otros mitos como el de Atlas y a figuras que hay por ejemplo en el arte rupestre de la zona mediterránea principalmente en el italiano ustedes recuerdan algunos incluso le obligan a la leyenda de la Atlántida esa figura en la que aparece un ser humano con los brazos hacia arriba como si estuviera deteniendo el mundo o implorando hacia los cielos ¿no? sí, ya sé que es mucha imaginación pero pensemos que ahorita estamos pues en una sociedad muy secularizada pero un hombre antiguo que hubiera visto esto se hubiera figurado toda una historia ¿no? también el nombre de la sala de San José entonces si antes por acá había un acceso para poder llegar esto se ha empezado a formar las columnas y ha obstruido totalmente eso claro en millones de años y miles de años igual que si nosotros no hubiera turismo la gente no ingresara no tocáramos las gotitas de aguas esto en otros 200 millones de años que esté totalmente virgen tendría a cerrarse porque el crecimiento si es continuo gracias a las aperturas que existen en la parte superior al bosque que está sobre nosotros que permite bajar las gotas de agua con los minerales necesarios para que esto pueda seguir creciendo ¿no? el guardián de la cueva ajá ¿dónde está su ojo? acá de allá ah ok y era acá sí ¿no? parece un rostro sí entonces parece súper de la boca acá también vemos la mujer sin cabeza tenemos otra estructura donde nos hace ver la figura de una mujer pero sin cabeza cabe resaltar que no está hecho por la mano del hombre así que todo es parte de la naturaleza ajá como si fuera una estatua pero que le han volado el torso y la cabeza conectar con la naturaleza y si tocamos la roja esta tiende a absorber nuestra mala energía así que vamos a apagar la noche llegó el momento de meditar amigos nos encontramos ahora en la cámara o la sala de meditación lamentablemente solo se puede meditar por unos minutos nos permitió quedarse toda la noche pero justamente lo que contribuye a esa situación a la situación de poder vamos a decir tranquilizarse conectar con uno mismo es la amplitud el techo es distinto es un techo casi plano en la mayor parte es tengo entendido que material es calcita es calcita entonces no tiene esas protuberancias que hay en otras partes las micas ni los pilares pero algo que llama mucho la atención cuando pagas todas las cosas quedas en un silencio absoluto no hay nervio de bolsielagos ni de bochalos que son una salida nocturna que ya les comenté pero si el boteo incesante del agua entonces aquí una de dos o te quedas dormido profundamente o puedes estar todas las dos en el tramo y sales un poco distinto no por lo que es que yo es una única experiencia así que es la sala de meditación como está la señorita que estamos a unos 80 metros bajo tierra estamos a algo de 130 metros creo de la 100 metros de la entrada principal 125 metros 125 metros exactamente muchas gracias de la entrada principal es decir parecía más pero así es no es fácil el camino bajo tierra parece un casamiento miren acá el padre acá los novios y acá esta parte los invitados entonces de cerca es un nombre de lejos es otro nombre siempre jugando con la imaginación de lejos es el nacimiento me imagino por los los belenes los nacimientos navideños y de cerca es la boda no sabemos de quién pero con muchos invitados una persona muy popular genial y algo que me decías es que la piedra en realidad del techo es caliza caliza correcto y a mí no podemos apreciar que es más claro genial y que son bloques gigantes que cuando se desprenden no se accidentan totalmente una araña es un hombre más chiquitito que el que vimos ¿se acuerdan? sí era interesante y lo que mencionabas también que era como le llaman formación de cortina ¿cuál era? la parte de allá al fondo ¿no? sí y qué buena vista de acá mira parece esas imágenes de la coa de los tallos genial genial muy bonito camino a la fuente de los deseos por favor Carmen coméntanos tu opinión sobre la fuente de los deseos ok genial expectativa versus realidad vamos a ver la fuente de los deseos así le han llamado a esta formación como si fuera una pila bautismal de la naturaleza el agua de la filtración pero está medio seco por ejemplo se van a juntar las estalectitas con las estalectitas tienden a fracturarse ya no es que se haya fracturado por algún movimiento no es porque ya está empezando su unión igual que también a los costados empieza a crecer otra capa y también va a poder ayudar a ingresar como cuando se lo uso sí y acá también se ha fracturado pero ya está ya está uniendo muy fuerte y escuchamos los dientes vamos a ver miren esta protuberancia en la cueva tiene un sonido muy especial como entre metálico y hueco como las famosas piedras campana solo que está dentro de la cueva camino a la salida y para allá vamos por supuesto que sí hemos salido por allá sin darnos cuenta hemos subido hacia el cerro pero por dentro y esto está a unos 900 metros sobre el nivel del mar y forma parte eso les iba a decir del área de conservación de Alto Mayo así que esta belleza esperemos que siga tranquila por mucho mucho tiempo más eso sí visítenla responsablemente chau chau